Visita y suscríbete a nuestro nuevo canal Insólito, aquí encontrarás videos terroríficos e interesantes. Visita nuestro nuevo video, el caso de Josué con Juan Ramón Sáenz. ¿Estás listo? Comenzamos. La vieja hechicera del pueblo era temida por todos los pobladores de aquella comunidad alejada de la civilización. Era una vieja horrible y espeluznante, con muy mal carácter, pero sabía en las artes de la hechicería y el espiritismo. Vivía en una vieja casa hecha de cartones y basura a las afueras del poblado. No se metía con nadie, pero muchos tenían la osadía de burlarse de ella o apedrear su casa. La vieja se enfadaba y pronunciaba una serie de palabras extrañas, las cuales no le tomaba importancia, ignorando que la mujer tenía pacto con el diablo. Pobre de aquel desdichado que se atrevía a hacerla enojar o que se burlaba de ella, pues los rumores decían que los convertía en todo tipo de animales por el resto de sus vidas. Por eso mismo era muy temida en la región. Un hombre adinerado tenía una bella hija de nombre Alejandra. Era una criatura sublime y muy hermosa, de grandes ojos azules como lo más profundo del mar. Unos hermosos cabellos dorados que parecían el mismo astro rey. Y una sonrisa encantadora, que era como las puertas del cielo. Un cuerpo esbelto y bien formado que parecía un sueño hecho realidad. Alejandra tenía un pretendiente de nombre Tomás. Este era un simple mozo de su padre, pero era el afortunado conquistador de tan bella criatura. Los enamorados se veían por las noches escondidas en el río que corría por las orillas de la propiedad del padre de la joven. Pero, si un día el padre de la joven se enterara de ese amor, sería capaz de matar a latigazos al joven enamorado. Y a la muchacha tal vez la recluiría en un convento. Una noche de tantas, Alejandra iba a aprovechar la ausencia de su padre, que había ido a atender unos negocios a otra ciudad, para poder verse con su amado Tomás. La joven se aseguró que no hubiese nadie que la pudiera ver, y sigilosamente salió por una de las ventanas que daba a un huerto de higos que había en el patio trasero de la gran casa. Por ahí descendió y corrió lo más rápido que pudo para llegar a tiempo a su tan ansiada cita. Llegó corriendo al río con el corazón desbordándosele de la emoción, pues a lo lejos pudo ver a Tomás que ya la estaba esperando. Cuando ella llegó, ambos se entrelazaron en un cariñoso y apasionado abrazo efusivo. La pareja de desdichados no se imaginaban que la pesadilla les esperaba, pues el padre de Alejandra decidió regresar esa misma noche, pues el hombre no se sentía muy bien de salud. Y para desgracia de ellos, para cortar camino, el hombre decidió cabalgar por las orillas del río, para evitar el viejo largo camino que lo llevaba directo a su casa. De repente se oyó venir un jinete a todo galope, sorprendiendo a ambos jóvenes. Se hizo presente el hombre con una mirada cargada de odio e indignación sobre la pareja de enamorados que muy tarde reaccionaron a la presencia del jinete. Tomás fue castigado con un fuerte latigazo que lo hizo caer de rodillas al suelo, ensangrentándole parte del rostro, y Alejandra recibió otro que su vestido se desgarró con tiras de carne y sangre. La muchacha estaba aterrada y Tomás perplejo. Ahí mismo, el hombre desmontó y arremetió contra el joven, sometiéndolo a latigazos. No se detuvo hasta que el joven dejó de moverse. Estaba muerto. Alejandra llorando no daba crédito a lo que sucedía. Era una terrible desgracia. Su padre la amarró de las manos y con una cuerda la ató a la silla de la montura. Y así la llevó a rastras camino a la casa de la bruja. La muchacha sentía morirse, pues estaba horrorizada y temerosa por lo que su padre le fuera a hacer por su falta. Descalza, la hizo correr por el camino de terracería, y ya sus pies sangraban mayugados por las piedras del camino. La joven, al darse cuenta de a dónde la llevaban, su corazón dio un vuelco helado y se imaginó lo peor. Pues, ella conocía de sobra la fama de la bruja, y que su padre la llevase con ella no era un buen augurio. El dolor de haber perdido su amado la disuadía momentáneamente de su letal angustia, pero la realidad la superaba. Una vez en la casa, el hombre desmontó y tocó la puerta fuertemente. Esperaron unos instantes, y del interior, asomó la desentada vieja. Al ver al hombre sonrió de forma siniestra, y abrió la puerta lenta y completamente. Salió a recibir a ambos visitantes, y el viejo la puso al tanto de los sucesos. Le pidió un castigo ejemplar para su hija, a lo cual la vieja aceptó, ansiosa de martirizar a la pobre criatura indefensa. La joven suplicó, rogó perdón y clemencia a su falta. Pero toda suplica fue ignorada. La vieja salió con un gran costal, velas y algunos artículos más. Así, Anamarras, trazó un siniestro pentagrama, con un fémur afilado donde encerró a la joven, y comenzó a prender las velas. Trabó un líquido viscoso de una botella, y se le escupió a la muchacha. Después, elevó unas oraciones, en un dialecto desconocido. Y por último, pidió al hombre que liberara de sus amarras a la joven, y que la metiera dentro del costal. Una vez hecho esto, lanzó unas palabras escalofriantes, y vertió el resto del líquido viscoso sobre aquel costal. Alejandra dejó de gritar y de moverse. La vieja le dijo al hombre que llevara el costal a la orilla del río, y vaciara el contenido en las aguas. Luego que se marchara inmediatamente. El hombre entregó a la vieja una pequeña bolsa con monedas de oro, y procedió a hacer lo que la bruja le solicitó. La vieja soltó una carcajada siniestra, y se metió a su morada satisfecha. Una vez que el hombre llegó al río, descendió del caballo y bajó el costal para soltar el contenido dentro del río y marcharse. Al vaciarlo, algo saltó al agua, algo extraño que ya no era su hija. El hombre se asomó a ver qué diablos era lo que tenía en el costal, que obviamente no era Alejandra, olvidándose de la advertencia de la bruja. En el momento que el viejo estaba parado en la orilla del río, una criatura horrenda con forma de mujer y cola de pez, emergió del agua y se abalanzó sobre él, devorándolo con sus grandes y afilados dientes en un segundo, y tiñendo las aguas de un rojo carmín intenso. La bruja había convertido a la pobre muchacha en una macabra sirena que para el resto de la eternidad devoraría todo aquel desafortunado que rondara en sus aguas. Todas las almas de aquellos desgraciados serían ofrendadas al príncipe y señor de las tinieblas. Ese era el inmerecido castigo para una pobre muchacha, que no hizo más que enamorarse y entregar su corazón a un buen hombre, y el castigo de un hombre que fue cruel y despiadado, incapaz de comprender a su hija. Un castigo que duraría por toda la eternidad en lo más profundo de los infiernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.